Se viene IT 2, la película de horror más esperada del momento. Es dirigida por Andy Muschietti, que demostró que un argentino puede hacer una buena película de terror psicológico. Esta será la segunda parte de la historia presentada en 2017, como continuación de la novela adaptada de Stephen King. El capítulo 2 será ambientado 27 años después de ver a Pennywise, nuestro payaso psicópata favorito, que terrorizó a un grupo de niños de Derry. Bueno, para empezar, IT no es un payaso. Es una cosa que toma el cuerpo de nuestras peores pesadillas, sí, de lo que nos hace mojar la cama y se aprovecha de nuestros miedos para comerte. Eso, para los que no entienden qué verga es IT, es un bicho raro que se alimenta de los inocentes como Jorge. Te vamos a extrañar, Jorgito. Cuando se llena la panza de huesos y carne humana, le da sueño y el pajero se va a dormir. Bueno, el trailer empieza con Beverly, que regresa a su antiguo departamento, donde vivía con su viejo busivo. Ella toca timbre y le da una vieja más vieja que Mirta Legrán, que la deja entrar. Mientras Mirta, digo la señora Kerch, va a calentar agua a la cocina, Beverly se pone a revisar el departamento y encuentra el poema virgen que Ben la había escrito hace años. Vemos a la vieja moviéndose raro de fondo, y que pone música del año del pedo. La vieja dice que en Derry nadie muere realmente, y se tilda con su cara llena de arrugas. Después, la señora Kerch, como tan buena abuelita, que te deja entrar sin conocerte, va a buscar galletitas, y Beverly ve una foto donde ve a Pennywise con forma humana. Pero, pero, todo esto resulta siendo una trampa de eso, para atormentarla y hacer la niada. Sí, no hay nada mejor que ver a It disfrazado de Mirta. Vamos a ver que se reúne el grupo de los perdedores, pero solo vamos a ver a C de ellos. Parece que Stan se va a suicidar como en el libro. Pennywise va a seguir atormentándolos, y vamos a verlo flotar junto a la estatua de Paul Bunyan. Vamos a ver calles vacías, festivales, pijas en bolas, moscas, amores heterosexuales, globos y la guarida del payaso. Después, podemos ver a Pennywise caminando por las paredes al hombre araña, y sacándose el maquillaje. Lo último que se nos revela, es que vamos a tener un nuevo enfrentamiento en las encantarillas, entre los fracasados y eso. Y que Pennywise va a seguir matando niños sin padres presentes. Cosas para tener en cuenta Los globos que se muestran debajo del puente son una clara referencia a la muerte de Adrian Melton en el libro. Un joven gay que es acosado por unos hulis y tirado por el puente, y allí es atacado por eso. Parece que Beverly va a seguir sufriendo violencia de género como en la miniserie de los 90. Sí, esto lo podemos notar por sus marcas en los brazos, y seguramente es una acción de Tom, su ex marido. No sé ustedes, pero yo tengo muchas ganas de ver a It en forma de estatua gigante, persiguiendo a Richie como en el libro. En el tráiler, tenemos una clara referencia al resplandor de Stanley Kubrick cuando vemos a la vieja desnuda y corriendo. Es una de las escenas más turbias y asquerosas del cine de terror. Esta película es seguro que nos va a hacer cagarnos encima y gritar del susto. Esto fue lo que no viste en el tráiler de It Capítulo 2. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.